La obra Una familia de 10, basada en la serie de televisión, hizo reír al público de Tijuana y Estados Unidos desde el inicio hasta el final de la función, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Tijuana. La obra, dirigida, actuada y presentada por Jorge Ortiz de Pinedo, con casi 500 representaciones, hizo que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se transformaran durante tres horas a su programa preferido y vivieran en vivo las actuaciones de los actores.